Es un reconocimiento por parte de la denominación a una gran labor y a ellos, por supuesto, les interesa muchísimo ganar estos premios porque siempre es un arma para poder vender, un arma más que deben utilizar como un argoté de calidad. De hecho, desde el departamento lo que estamos planteando y proponiendo es que se consideren las denominaciones de origen como factores de contribución ambiental. En este sentido, las denominaciones de origen, desde mi punto de vista, son magníficos candidatos para cumplir este requisito, puesto que están sujetas a unas normas muy estrictas, a unos controles y a unos procedimientos perfectamente reglados y establecidos que también tienen una importante significación ambiental. Si lo comparamos con otros años, la cosecha ha sido buena, quizá muy buena, porque ha habido años muy malos. Sabemos que estamos en un olivar la mayor parte de secano y el condicionante de la climatología, sobre todo en la lluvia, es fundamental. Pues muy contentos y muy sorprendidos, no nos lo esperábamos, pero estamos muy, muy contentos. Es el buen hacer de todos los agricultores y del maestro al mazarero. Sociedad Cooperativa del Campo de San Isidro, de Mazaleón. Cuando han dicho nuestro nombre, ya estaba pensando en cosas que podríamos hacer y demás, y te anima a continuar por unas buenas prácticas para mejorar siempre.